Oh, mamá Tu payaco, que me digas dónde y cuándo Te me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoah Oh, mamá Tu payaco, que me digas dónde y cuándo Te me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoah Tu payaco, que me digas dónde y cuándo Te me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoah La que trae los chilenos por detrás Tu payaco, que me digas dónde y cuándo Te me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoah Oh, mamá Tu payaco, que me digas dónde y cuándo Te me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoah La que trae los chilenos por detrás La que trae los chilenos por detrás Yerimoah Yerimoah La que trae los chilenos por detrás Yerimoah